Vamos a ver ¿No está fuera? Fuera ¿Sí? ¿Qué pasa más? No ¿Qué hay que hacer? Pues supongo que Si es continuo es derivable ¿Era? No Era Si es continuo es Vamos a ver Tu va a ver Si es continuo Tu haces el límite Cuando te extiende a Dos por la izquierda Que sería Sustituir la E Uno partido Uno Sería Uno partido Dos menos uno Pulse ¿Vale? Pero luego Tienes que hacer el límite Cuando te extiende a Dos por la derecha Y este es más gracioso Porque si tú Sustituides El dos aquí Te queda Raíz de dos por dos Menos dos Partido dos menos Se te queda Cero partido dos ¿Vale? Y este es el Y del problema Hace este límite Hace el límite Cuando hay Tienes que hacer el límite Tienes que hacer el límite Tienes que hacer el límite Raíz de dos Tienes que hacer el límite Y el hospital No ¿Por qué? Ese fue el problema En el estado Y el hospital No podemos usar ¿No? No Eso fue una cosa No me explicaste O sea no me ¿No? Sí Sí Por el convivado Sí El convivado El nacido ¿El babá? ¿El nacido? Sí Sí Aquí está Pero pero es que esto me da cero y esto también me da cero y lo utilizo con el conjugado por ejemplo me queda es que parece que no sona sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo es cuatro partido nos tiene que sonar es bueno es mucho gusto si ya bien 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 Gracias.